Bueno, Matías, te vuelvo a saludar. Muchas gracias por estar acá. Bueno, para empezar te quiero pedir como una brevísima introducción contándome un poco sobre su carrera como escritor, cómo inició en el mundo de las letras y en la escritura creativa, digamos cómo fue su camino, que finalmente desembocó en la escritura creativa y en verse involucrado en este tipo de mundos. Bueno, pues gracias por la charla. La verdad es que no me acuerdo cuándo empecé a escribir, pues formalmente como en la universidad, pero escribía desde chiquito. Más como imitando cosas que le guía o escribiendo cuenticos, cosas así, pequeñas. Y después, no sé, ya cuando entré a la universidad ya sabía que quería escribir, pero no quería, me daba como miedo estudiar literatura. Me parecía que pues no había carrera de escritura creativa en esa época, o no sé si hay ahora, pero se me hacía que estudiar literatura mía como enfrentara a los clásicos y iba a quedar sin ganas de escribir, ¿sabes? Después de leer a los más duros. Entonces, ya con la idea de que quería escribir, igual me metí a estudiar física. Hice un par de años, tres años de física, me cambié a historia y al final me cambié a historia. Pero entonces todo ese tiempo, pues seguía escribiendo. Y de alguna forma eso creo que me quedó, no lo planeé en ese momento, pero se volvió como una constante como de tratar de escribir desde algún tipo, como de lugar, como oblicuo, como no estando como tan en el centro de, no sé, de la literatura. Pues en ese momento yo no estaba ni cerca de ningún mundo literario, pero incluso como una cosa mental de mí mismo, como no contarle a nadie que era escritor, y hacerlo como más, como un espacio más, 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 más secreto o más íntimo para, pues porque tampoco sabía qué quería escribir, escribía cuentos, tenía un par de días de novelas, pero que no llevaba a ningún lado, escribía muchas cosas, escribía mucho como en verso, que es como medio una herencia familiar por el lado de mi abuela. Y entonces tampoco se había mucho que hacer con eso, lo que escribía no se parecía como a libros, era más como pequeñas cosas, entonces creo que me gustó mucho. Y desde entonces me gustó mucho hacerlo así, yo creo que eso tiene que ver con que después publique mucho con editoriales independientes, como que no me meto mucho, no tengo mucho como una personalidad pública, y me gusta así, la verdad me gusta, me siento más cómoda así. Ok, ¿y cómo fue, digamos, estos primeros, cómo fueron estos primeros procesos de publicación? ¿Cómo fue, digamos, la publicación de tu primer cuento, de tu primera novela? ¿Cómo llegó a ocurrir? Pues con cuentos, creo que lo primero que publiqué fueron un par de cuentos en revistas estudiantiles, una de los andes que hicieron una vez, publiqué un cuento pequeño, y participé en un par de concursos, un en Uruguay y otro en España, que quedé como entre los finalistas, no me gané nada, pero quedé como entre los que publicaban, entonces hicieron dos publicaciones con la colección de los finalistas, y esos fueron los primeros dos cuentos. Y después empecé a trabajar en una novela que se llama Las glorias, bueno, en esa época era como otra cosa, es una novela sobre los libreros de libros viejos del centro de Bogotá, en la carrera octava con Jiménez, que era un lugar que yo frecuentaba mucho, bueno, básicamente vivía ahí metido, en esas librerías, y mis amigos de los libreros, y bueno, empecé como a tomar apuntes, no era tanto como un trabajo documental, era más como, era un mundo que me parecía lindo tratar de novelar, y esa novela, cuando la terminé, sin pensar absolutamente en editorial, sin pensar en nada realmente, solo en escribirla, conocí a dos tipos que acababan de, tenían la idea de empezar una editorial que se llama Destiempo, que ahora ya es pues relativamente conocida entre las independientes, pero en esa época era más como un plan, así un sueño que ellos tenían. Incipiente. Claro, y entonces se juntó bastante, nos conocimos como en el momento adecuado, porque ellos tenían una editorial sin libros, y yo tenía un libro sin editorial, entonces dijimos, ah pues, pues publiqueme esta novela, y entonces esa fue la primera novela que publiqué, Las Glorias, y ahí en, eso fue en el 2011, ok, 2011, y de ahí, empecé a escribir también, cuentos para niños, bueno, en realidad ya venía, como todos estos versos, y cosas más pequeñas que hacía, después viviendo que de repente para, en formato como libro álbum, o el libro de niños, podía tener como un vehículo más, como que te da más sentido hacer un libro de niños con eso, más pensando como en la forma que en los niños, la verdad, sí, pero se lo llevé a la editorial de, a la editora de Norma, en esa época, que eran los que hacen esas colecciones de torre de papel, no sé qué, como de colegio, sí, y le gustó ir, y entonces publiqué el primero, se llama Stories de por aquí, y eso fue muy lindo, porque ahí encontré como un, como un camino también para otro tipo de material, que no era como para novela ni cuento, era como otra cosa, y resultó como, como encontrando su lugar en los cuentos de niños, y de ahí he publicado como siete, de eso siempre sigo haciendo, pero es como una cosa medio paralela, de alguna forma. Ah, ok, y todos con Norma, ¿han sido los de niños? No, salté bastante de Norma, hice el segundo con Planeta, después con el, ¿cómo es que se llama? no me acuerdo de la colección de Planeta, de niños, después volvió a Policatró con Norma, y ahora estoy haciendo uno, hice como tres con cada uno, y ahora estoy haciendo uno con Random House, es el último, ah, buenísimo, que va a salir este año, sí, ah, bueno, te quería preguntar ahora, sobre, dir, tu faceta de traductor, como toda la, esta parte de la traducción, sobre todo, digamos, enfocado al libro en cuestión, a sueños de Raspachín, es que es como un ejercicio, entre la traducción, y la creación, pues te quiero contar un poco, como sobre mi experiencia, digamos, cuando leí el texto, antes de, de, de buscar, como las, las, las citas que aparecían, al final de cada, de cada cuento, digamos, de indagar qué era lo que quería decir, con esto, eh, el solo hecho de leer historias con estos personajes, historias con un tono épico, me parecía extraño, me parecía como algo que no solía ver, porque este tipo de, de personajes, eh, Tiro Fijo, Pablo Escobar, Uribe, de las Priella, eh, suelen ser más sujetos de otro tipo de textos, suelen ser más sujetos de, de crónicas, de noticias, de reportajes, y leer sus nombres, eh, siendo utilizados como personajes, dentro de ese tipo de textos, me pareció, ya, digamos, desde ese momento, me pareció algo muy particular, y, en ese sentido, y con respecto a la traducción, te, te quería preguntar, digamos, sobre tu experiencia, de traducción de, de estos textos, eh, cómo fue, eh, digamos, cuánto de, de intervención, crees que suele haber en el texto, qué se traduce, eh, cómo fue el proceso de intervención, de esos textos, si los, si los tradujiste primero, y después los interviniste, o si, mientras los traducías, ibas, metiendo, tu, tu pluma, cómo fue. Pues, bueno, eso es todo una, una larga historia, porque, porque, yo cuando, cuando me gradué de historia, eh, me fui a estudiar traducción, a Inglaterra, hice una maestría en traducción literaria, que era una cosa que yo no me había planteado mucho antes, pero que me parecía como, como, otra vez, de pronto cuadraba como en esta idea de, de medio escribir en secreto, que es un poco lo que hace un traductor literario, ¿no? En el fondo, una traducción literaria tiene mucho de, de obra, digamos, uno tiene mucho de autor cuando está traduciendo literatura, pero, uno es el traductor, ¿no? Entonces, se sale como del, como del, como del foco ahí, de alguna forma, yo creo que eso me atraía. Y en la maestría, pues, pues, conocí, o tuve varios amigos de, de distintos países árabes, y ahí comiense a interesarme por el árabe, que era realmente una región que, pues, desde Colombia yo la tenía completamente ignorada, o sea, como, el Medio Oriente era para mí, no sé qué era, como un borrón, donde conocía realmente muy poco, pero a la vez era como una región del mundo que se parece mucho a la nuestra, ¿no? O sea, que en la que nos tratan de remarcar mucho las diferencias, y son musulmanes, y hay terrorismo, etcétera, etcétera, pero, pues, en el fondo nosotros también tenemos terrorismo, y, pues, no somos musulmanes, pero sí somos muy fanáticos, y entonces, no sé, me llamaba mucho la atención, como una especie de, como, América Latina paralela que existía ahí, que yo nunca había puesto para bolas, y de ahí empecé como, así como por curiosidad a leer de literatura árabe, y no sé qué, y comencé a estudiar árabe, y, y ahí ya me encarreté con el árabe, y después me fui a vivir al Cairo, originalmente para hacer un curso de árabe en una escuela, porque es un idioma, pues, bastante diferente al nuestro, y entonces, toma tiempo, ¿no? Pues no es como estudiar lenguas romances, es un periodo bastante largo. Claro. Entonces, yo pensaba, bueno, pues, me tocará irme al lugar donde lo hablan para apurarle un poco, si no me va a morar 20 años aprendiendo de esta cosa. Sí, obvio. Entonces, me fui para un curso de unos meses, y terminé quedándome de 5 años, hasta ahorita. Ok, ¿y sigues allá? ¿sigues en el Cairo? Me acabo de ir, me acabo de ir hace 2 meses. Ah, ok. Entonces, entonces, y entonces, y pues me enamoré bastante de esa cultura, la verdad, y de esa ciudad, que es un espectáculo. Ok. De la literatura árabe, que es increíble. Y entonces, la historia del Raspachín, es que yo empecé a escribir, yo tenía una colección de cuentos árabes, esos cuentos clásicos, un poco como, como, como medio en forma leyenda, son muy de la tradición árabe medieval, ¿no? Y son, no, no muy complicados, porque el problema con la historia árabe es que puede ser muy difícil. Es una tradición literaria muy larga, mucho más larga que la nuestra, y entonces, en términos de lenguaje, puede ser muy complicada. Entonces, estos textos eran como, además de que son muy divertidos, una buena manera como para empezar a entrenarse, en traducir cosas medievales. Entonces, comencé a traducirlos, como por traducirlos, en realidad, como por estudiar, digamos. Como por ejercicio. Sí, por ejercicio. Y ahí, medio en chiste, me di cuenta, pues, de que uno está leyendo, estas historias están muy, muy basadas sobre el poder, ¿no? Y sobre el abuso del poder, digamos, sobre estos personajes sultanes, autodenominados, monarcas que van por el desierto imponiendo justicia o impartiendo perdón, cuando en realidad, pues, no hay ningún como sistema muy grande que los, que los acobije. Y yo pensaba, pues, esto es tal cual Colombia. Ok. Es decir, en el sentido de un país, ¿no? En el sentido de una estructura de poder que nunca logró consolidarse, donde el gobierno o el Estado nunca logró tener como un dominio o un monopolio de la violencia o del poder. Y entonces, esto genera en las regiones bastante abandonadas por el centro, pues, pues, capataces, ¿no? capataces que son evidentemente que hacen su propia ley, ¿no? Y en ese sentido, por lo general, o bueno, básicamente siempre son muy violentos, pero que tienen justamente esa concepción donde también son, donde también a veces pueden ser, digamos, otorgar premios, O otorgar perdón, o sea, porque tienen el poder absoluto en esas circunstancias. Entonces, más en, como, 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 como por, en realidad, en chiste, comencé, pues, las transiciones que tenía a cambiarles muy poco, es decir, el nombre del personaje, o sea, el sultán, eh, al Hayash, pues, yo le ponía, eh, Carlos Castaño, ¿sí? Y donde salía un camello, pues, ponía una 4x4, y donde salía una taza de té, pues, ponía una botella de guaro, y realmente me parecía que funcionaban, es lo que tú decías, es un tono en el que nunca se ha hablado de estos temas, sí, pero que justamente a mí lo que me interesaba era cómo lo volvía como de plástico, y cómo lo caricaturizaba de una forma, ¿no? Claro, sí, y eso me interesaba. Sí, eso es muy, muy interesante, porque, eh, bueno, digamos que reflexionando sobre mi lectura del libro, he encontrado eso, que también ese precisamente ese, ese recurso a la, a la caricatura, a la ficción, con este tipo de personajes, y con historias que no son descabelladas, sí, como historias que, es que muy bien, o sea, podría, podrían ocurrir, ocurren, eh, hace que uno tenga como un, una reflexión completamente diferente del tema, como que esa salida del lugar común, de, de la crónica, del reportaje, que muchas veces, eh, pues, termina por, digamos, insensibilizarlo a uno por repetición, sí, como bueno, ya uno está acostumbrado a leer, que tal dirigente hizo tal barrabasada, que mataron a tantas personas, porque sí, y de alguna manera uno simplemente lo pasa como, bueno, otro reportaje, otra noticia, otra entrada en una revista, pero, leerlo de esta manera, lo coloca a uno como espectador, en un lugar completamente diferente, con respecto a la problemática que está leyendo. Claro, y además que desde la, desde la ficción, o sea, digamos, está el trabajo serio, investigativo, periodístico, o de crónica, académico, vale, claro, pero de la ficción, eh, realmente lo que se había hecho, pues, o hasta donde yo había visto, era una cosa bastante reducida, de, en el sentido de una, o una condena, ¿no? De mostrar cómo estos personajes son unos hibuputas, pero sin mucho contexto político, es decir, realmente son hibuputas, sí, pero ¿por qué? ¿Y cómo llegaron a tener ese poder? ¿Y por qué lo pueden? Sí, porque pueden andar por unos territorios gigantescos, como si fueran el sultán, sin que nadie haga nada, o sea, no son unos marcianos que llegaron de, de Marte a sembrar terror, ¿no? Son nosotros mismos, digamos. Sí, sí, eso, pues sí, eso le cambia a uno toda la perspectiva de uno mismo, como espectador, o por el otro lado, lo que había era la, la telenovela, digamos, que es, claro, que resalzara a estos tipos, y con la excusa de, 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 de contar, de meterse a las raíces del mal, que siempre es la excusa barata que se usan en esas telenovelas, en realidad lo que terminan haciendo es unas historias narradas desde el punto de vista del asesino, y, y que en el fondo terminan glorificándolo. Claro. A mí siempre me ha molestado mucho eso, y uno piensa, lo lindo de estos cuentos es que los, claro, los malos tienen nombre propio, porque son los, los, los poderosos, pero en realidad los cuentos siempre están desde el punto de vista del, de la víctima, del campesino, ¿no? Que con su ingenio, sin armas, sin poder, se logra, logra salirse con la suya, a veces, y a veces, pues no se sale con la suya, porque evidentemente es una realidad, pues dura, ¿no? ¿no? Y entonces eso me gustaba mucho, era cómo se narra de una manera que caricaturice a, a, a los poderosos y los desnude como en su abuso de poder, pero desde el punto de vista del, del, de la víctima, o no necesariamente la víctima, pero del, del, del no poderoso, digamos, claro, el débil, entre comillas, ¿no? Sí, claro. Que tiene su ingenio y su, y su, y su buena fe o su, o su inteligencia. Claro, sí, con respecto, digamos, a, a eso te quería preguntar, pues ya, me hablaste un poco como de que cuando empezaste a estudiar literatura árabe, encontraste que, en muchas cosas se ve similitudes con América Latina, y sobre todo con el caso de Colombia, eh, pero te quería preguntar, como si hubo algún momento, o al, o algún chispazo que te, el pie a la idea de, bueno, yo lo que tengo que hacer es, eh, reemplazar estos nombres para hacer, notar algo. Yo lo que tengo que hacer es ficción con, con estos personajes, y en ese sentido, si, digamos, pues ya, ya hemos hablado de que, de que es poca la ficción que hay con, con respecto a estos personajes, pero, si hubo alguna influencia de algún otro autor, autora que, que hubieses leído, y que, y que te pareciera interesante esa propuesta, y quisieras como también hacer parte, si hubo como algo así. Pues, no sé si muy directamente, o sea, a mí me pasaba siempre que yo tenía como una especie, como de, como de sombra ahí todo el tiempo sobre mí, en cuanto a escribir, que era uno que hace con todo esto, o sea, uno que hace con esta especie de herencia macabra que tenemos en Colombia, bueno, herencia viva además, porque ahí está, bastante latente, en el sentido de que, aunque yo fuera un escritor, digamos, poco, poco político, o poco activista en ese sentido, cuando empecé a escribir, pues uno siempre tiene eso, como en el fondo de la cabeza, como decir, o sea, tampoco puede ignorar el tema toda la vida, ¿no? Claro. Pero las soluciones que a mí se me ocurrían, pues escribir una gran, no sé, apología de, de los que resistieron, o no sé qué, también me parecía un poco ingenuo, y un poco deshonesto, ¿por qué? Pues porque a mí no me tocó el conflicto directamente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pues, es decir, no sé, yo no sé qué, qué, qué papel puedo tener yo, narrando lo que ella está contando una víctima, ¿no es cierto? Que la cuente ella, es mucho más interesante, es mucho más válido, entonces, ¿uno qué puede hacer? Bueno, desde la literatura se tiene que poder hacer algo, para, jugar con este material, y jugar no en un sentido frívolo, sino en un sentido de, al todo lo contrario, es decir, que es que, la última palabra sobre este tema, la tenemos que tener nosotros, ¿no? Esa es la, esa es como la convicción, o sea, no puede ser, que la versión oficial sobre la vida de Castaño, sea la palabra de Carlos Castaño, en la biografía que escribió, es que eso es delirante, ¿no? Claro. La repiten los periodistas, y la repiten los, de pronto en un trabajo académico más serio, pues no, ¿no? Sí. O en un trabajo periodístico más serio, pero si uno mira, la versión oficial de las telenovelas, la versión oficial de, de, de la prensa, digamos, como del día a día, está basada en la versión del tipo, pues que, o sea, es que, sí, es delirante, o sea, no podemos hablar de esos, que pase a la historia, con su versión. Claro, sí, la, la telenovela de Popeye, ese tipo de cosas que, que existen. Iván y la consultan a Popeye, y es como, pues el que menos puede hablar de Popeye, es Popeye, y evidentemente va a decir todo mentiras, sí, o sea. Sí, claro. Entonces, esa parte siempre yo la tenía como ahí, pensando, a ver, no, uno tiene que poder usar de pronto la sátira, ¿no? Que era como un recurso que yo había usado bastante, el sentido del humor, en la, en literatura, pues uno, cómo se burla de esto, sin, sin, digamos, por debajear el tema, ¿no es cierto? Y sin, y sin, pues tampoco me va a poner a jugar a, a volver a los caricaturas a todos, y, porque eso de alguna manera les quita, gravedad al asunto, ¿no? Entonces, sí. Entonces el tema es, sin, digamos, sin ser frívolo, o sin ser superfluo, uno, como hace la sátira, pues es una herramienta muy poderosa, y en el mundo árabe, justamente la de Teotra Árabe lo es, o sea, estos cuentos hablan mal de los, de los poderosos, ¿no? Los que hablan mal siempre son los poderosos, y sin embargo, los cuentos llegaron a nosotros, lo cual es muy curioso, porque, por lo general, la versión del débil no llega. Claro. La que llega a la historia es la versión del poderoso, ¿no? Estos cuentos a través de la tradición oral, si uno mira las fuentes oficiales, digamos, la gran literatura árabe, siempre están justificando a estos asesinos, ¿no? Todo el tiempo, porque la escribieron ellos, o pues la mandaron a escribir ellos, pero hay una tradición oral, que se vuelve una tradición como de resistencia, donde se cuentan, vale, está bien, es la versión oficial, pero nosotros tenemos nuestro propio cuento, de lo que pasó, y lo que pasó, es que, es que el tipo ganó, porque era un violento, no porque, sí, o sea, no porque fuera más inteligente, no porque fuera más generoso, no porque fuera más estratega, de todas esas mentiras que se cuentan los poderosos, sí, para sentirse bien, entonces eso me parecía muy lindo, como se hace una, una, en Colombia no tenemos, bueno, sí existe eso, existe como en la música, existe en otros ámbitos, pero en literatura, yo no lo conocía, ¿no? Sí, claro. Tanto que hablando el otro día con, con Edson Belandia, el cantante, el músico, estábamos, bueno, leímos el libro juntos, y estábamos discutiendo de Raspachín, y él me decía, es que se parece mucho a cosas que él está haciendo, de recuperar, por ejemplo, la historia del cura Camilo Torres, y no sé qué, desde una perspectiva parecida, pues ya nada que ver con lo árabe, ¿no? Pero en el caso de él, pero en el fondo, tocando temas muy similares, y él me decía, es que yo he viajado por todo Colombia, en pueblos, me he metido en pueblos realmente perdidos, a tocar, ¿no? O sea, con la música, y él me decía, es que yo he escuchado historias de la vida real, que me ha contado gente allá, que parecen sacadas del Raspachín, es que no, sí, o sea, sí, sí, eso es muy impresionante, por eso es como que, le decía, que no, lo interesante, o como lo verdaderamente, pues, diciente, de los cuentos, es que no, son historias descabelladas, claro, como que son historias muy posibles, y que, y que por eso también, son interesantes, porque hablan como, desde un punto, muy sincero, como desde, desde la no, precisamente, desde la no caricaturización, desde la no, como necesariamente mofa, de el, de la, de la, de la discriminación, o de la, o de la desigualdad, sino, desde, siento yo, como desde un punto de vista, bastante, no sé si la palabra sea como, objetivo, como, como, es una historia, es la que te cuenta, no, y, y como que, lo interesante, también, que me ocurrió, mientras leía, es como que, la, digamos, las cargas de valor, de que, no sé, de que, un raspachín, sobre, sobre el, el cuento, el raspachín, sobre que un raspachín, se le rompa, la, la coca, la, la cosita, donde tiene la coca, en la cabeza, digamos, si uno no sabe, qué es un raspachín, y qué hace un raspachín, y qué significa, ser el raspachín, de un mafioso, y qué significa, ver su vida, ver su éxito, a través de la, de la cocaína, de la cual, el primer, es la primera, primerísima, eslabón, digamos, que no, o sea, no, no se entiende, como, el trasfondo, del, del texto, del, del cuento, sí, eso me pareció, muy interesante, como que, es de alguna manera, muy objetivo, te cuenta, algo que le pasa, un raspachín, pero, que uno sepa, qué es lo que implica, que eso le pasa, un raspachín, tiene que pasar, por el hecho, de que uno sepa, qué es un raspachín, y qué hace, un raspachín, y cuál es su, cuál es su, cuál es su rol, social, claro, claro, y también es como, jugar con ese imaginario, que uno tiene, bastante incompleto, de cómo es ese mundo, no, que uno lo tiene, pues de las noticias, de la televisión, de todo, y no tiene esos elementos, ya en la cabeza, están en la cabeza de los lectores, por lo menos de los lectores colombianos, y entonces, uno que hace con ese material, sí, eso es un poco, eso es un poco como el juego, para darle vuelta, sí, para darle vuelta, y podernos reír, ya que no pudimos ajusticiarlos, y se movieron todos de viejos, en sus camas, claro, es una tragedia, pues por lo menos, por lo menos decir la última palabra, y reír mejor, ¿no? Sí, sí, eso, eso me parece muy interesante, ahora, quiero preguntar, sobre, la mezcla de mundos, pues ya, ya hemos venido hablando, pues toda la conversación, sobre eso, pero, pues, una de las cosas, que más llama la atención del libro, es la manera, en la que se mezclan, estos dos mundos, tan aparentemente, separados, digamos, geográfica, históricamente, digamos, siglos de diferencia, y miles de kilómetros, de distancia, y, a mí, algo que me llama, algo que he identificado, en el libro, es que se vale mucho, el poder mágico, del y, ¿no? Como de él, está esto, y esto, que se ve también mucho, en los collages, digamos, en las ilustraciones, que son, imágenes, de épica, árabe, mezcladas, con imágenes barrocas, con ángeles, con cosas así, quería preguntarle, quería preguntarle, entonces, un poco, más específicamente, cómo ha sido su experiencia, de emigrante, y de viajero, y cómo ha, cómo siente usted, que esto ha influenciado, en su obra, cómo cree que, que digamos, específicamente, esto ha sido, clave, en su obra literaria, y con eso, también quiero preguntar, cómo, pues, en qué condiciones, suelen ser sus viajes, ¿no? Porque hay muchas maneras, de viajar, de turista, de estudiar, de laburar en terrazo, etcétera, y hay más maneras, de emigrar, entonces, cómo, cómo cree usted, que sus maneras, de emigrar, y de viajar, han influenciado, su literatura, pues, pues, ve aquí, yo estaba pensando mucho, ese tema últimamente, porque, digamos, que a un nivel, digamos, práctico, yo lo que he hecho, es aprovechar, el hecho de que mi oficio, me permite estar, en cualquier lugar, básicamente es eso, ¿no? Entonces, tanto la traducción, como la escritura, pues, pues a nadie le importa, uno a donde la haga, es todo trabajo, freelance, o con encargo, entonces, eso me permite, moverme con bastante facilidad, no me toca volver a, ir a un lugar nuevo, a buscar trabajo, entonces, en ese sentido, me gusta mucho, viajar, me gusta mucho, irme a vivir a los países, más, más que, yo casi que no hago viajes de turismo, ya casi nunca, porque, porque me parece, que uno lo que alcanza a ver, es muy poco, mientras que si, de alguna manera, yo, pues uno se instala, por lo menos, un año en un lugar, es muy distinta, las relaciones, que hace con la gente, que lo rodea, con los idiomas, entonces, yo trato, pues, de aprender los idiomas, donde vivo, porque es un acceso, a la cultura del lugar, muy lindo, pero a un nivel más, digamos, más, más personal, pues yo también caí en cuenta, que, he venido cayendo en cuenta, últimamente, que, que en otro sentido, también se puede decir, que yo no, o sea, que yo, sigo en Colombia, ¿sí? Ok. En un sentido más fundamental, es decir, es decir, como lo que hago es, bueno, ese trabajo freelance, uno siempre está comparando, los lugares que ve, en función de lo que uno conoce, que es lo de uno, ¿no? Sí. Entonces, para mí, en ese sentido, pues, por ejemplo, la experiencia de ver en Europa, fue una experiencia, bastante, aleccionadora, como, en ver una democracia, más o menos, que funciona, ¿sabes? Con todos sus problemas, y con todos sus fallas, pero, yo decía, puta, ojalá todos en Colombia, pudiéramos ver, cómo es una democracia, que funciona, ¿no? Sí, increíble. Sí, sí, sí. Una de verdad, ¿no? Claro, claro. Y, en cambio, la experiencia de ir en Egipto, fue todo lo contrario, porque es una dictadura, de verdad, o sea, cuando en Colombia decimos que estamos en una dictadura, no sabemos de qué estamos hablando, una dictadura absolutista, donde no hay prensa, no hay libertad de expresión, no hay ningún, no hay ningún tipo de política, o sea, unipartidaria, totalitaria, es muy grave, ¿no? Y para mí fue la experiencia opuesta, de decir, ah, bueno, en Colombia estamos re bien, comparado con acá, o sea, y de repente encontré un nuevo amor por las instituciones colombianas, que yo decía, las instituciones colombianas son lo mejor. Ah, claro, nivelaste hacia abajo, y fue como, estamos re bien. Claro, entonces pensaba, ah, bueno, los colombianos también deberían venir a Egipto, a ver cómo es el otro lado de las cosas, cuando damos la gracia por sentada, y decimos que Colombia es un mierdero, de estado fallido, decimos, venga, le muestro un estado fallido, nosotros tenemos unas instituciones, que, bueno, será lo que usted quiera, o sea, no lo estoy justificando, evidentemente, ¿no? Corrupta, y desastrosas, y disfuncionales, pero, pero que cuando Uribe se trató de reelegirse por tercera vez, hubo una corte, allá perdida, de unos héroes, no es cierto, a los que yo les haría una estatua, a todos, que le dijeron que no, y funcionó, o si funcionó, el tipo hizo caso, eso es un logro de la democracia, entonces, entonces eso fue muy lindo, ¿no? Esas cosas en Egipto, pues son impensables, evidentemente. Claro. Y, entonces, entonces desde ese punto de vista, pues, claro, y si todo uno lo que hace, encima uno siempre compara con su lugar, pero además, pues yo casi que todo el trabajo que hago es en Colombia, la literatura la hago toda en Colombia, la publico en Colombia, la escribo en colombiano, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, esa es una forma de estar, es una forma de estar, a veces es más rica incluso que simplemente estar, ¿no? Sí, claro. Yo sé que es un poco retórico, pero, por ejemplo, a mí cuando un amigo me dice, ah, usted se fue hace 12 años, ¿no es cierto? Y yo le decía, pues yo nunca me fui, o sea, yo nunca he hecho parte de la comunidad en la que vivo, ¿no es cierto? Yo en el Cairo, pues, no era un miembro de la comunidad, no empecé a escribir en árabe, no empecé a trabajar allá, ¿sí? Claro. Yo estaba en Colombia, lo que pasa es que nunca estoy, pero yo no me fui, o sea, sí, hay una relación más complicada, es como estar a través de la literatura, y para mis abuelos, todo eso yo me he dado cuenta que yo, la razón por la cual me puedo ir a vivir al Medio Oriente, cinco años, es porque tengo ese vínculo, ¿no? Ese como especie de cordón umbilical, con Colombia, que sin eso sí me sentiría muy perdido, me sentiría, ¿qué estoy haciendo al Medio Oriente aprendiendo árabe? Claro. Sí, y este libro, y sueños de respetación, lo escribí en el Cairo. Lo escribí en el Cairo, y la verdad es que hay que darle crédito a las editoras, porque, porque ese libro, cuando yo estaba haciendo estos trabajos, estos ejercicios de traducción, empecé a hacer estos juegos de reemplazo, y todo lo que yo hice fue ponerlos en Facebook, cuando tenía los tres, para los amigos, para ver qué efecto tenían, ¿no? Entonces, si gustaban, si no gustaban, si a la gente le parecían ofensivos, hay gente a la que le pareció ofensivo, claro, me imagino, me parece que fuera de contexto, pues eso era frívolo, y era, digamos, era, no, era como hablar de un tema, que es muy, que es muy actual, y muy doloroso, como si fuera una cosa pasada, bueno, cosa que entiendo, me parece que en el, en el contexto del libro completo, si uno ya lee el libro completo, con la introducción, con la parte gráfica, ya, yo creo que se entiende la intención, ¿no? Sí. En efecto, la gente la ha entendido, pero con los textos sueltos, pues si hay gente que me decía, donde yo ponía un cuento, donde Castaño al final, regala un millón de pesos al man, decían, ¿qué le pasa? Sí, o sea, esto es absurdo, obviamente Castaño le cortó las piernas, y lo tiró al río, pues sí, evidente, nosotros no justificamos a Castaño, me parece evidente, sino, de ir un poco más allá, en ese poder, no condenarlo, sino, sino desnudarlo, de alguna forma, entonces, yo puse cuentos en Facebook, y hay, estas editoras, que se llaman, Andrea Treana y María Pabala Sánchez, que tienen la editorial Salvaje, que es una editorial como de libro más, libro arte, juegan mucho con libros intervinidos, han hecho otras cosas similares, quizás son la gente en Bogotá, que está haciendo un trabajo más, alejado de la literatura tradicional, o la de la edición tradicional, sí, ellas fueron las que me dijeron a mí, oye, esto es un libro, ah, ok, sí, te iba a preguntar, más adelante sobre eso, pero, pero, total, entonces, el libro realmente fue un trabajo colectivo, entre, entre los tres, pues decir, esto es un libro, claro, hay que completarlo, para hacer una especie de panorama, ¿no? que haya gente de todos los bandos, que haya gente de Bogotá y de la perifería, de la política y, digamos, de la, de la parra política, etcétera, etcétera, y ellas hicieron la parte gráfica, y la parte gráfica realmente, porque el libro no sostiene, quizás, sin la parte gráfica, claro, sí, bueno, entonces, es un trabajo importante, te pregunto entonces de una vez, sobre eso, entonces, el, o sea, el libro como tal, el sueño de los pechín, se armó, pues según te entiendo, fue como por encargo, o sea, como que tú hiciste un par de, de, de cosas y te propusieron, desde la editorial, como, oye, esto da para una colección, como fue más así el proceso, pues sí, no, 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 no por encargo, pero ellas dijeron como, nos gustaría un libro de esto, sí, o sea, no parece como que, que tiene suficiente carga, sí, la lectura experimental, uno siempre tiene que tener cuidado, porque el experimento puede ser muy interesante para el escritor, y muy divertido, pero el resultado puede no ser, suficientemente bueno, ¿no? Claro. Para dejárselo a un escritor, y uno tiene que tener como esa honestidad, decir, bueno, me funcionó el experimento, o no me funcionó, claro. entonces en Facebook, yo lo que estaba viendo era eso, a ver qué efecto tiene, y sea, y lo que sí es cierto es que todo el mundo reaccionaba, y para bien o para mal, nadie como que era indiferente, ¿no? Entonces eso daba un buen indicio, y se armaban unos debates bastante interesantes, eh, no solo sobre política, sino también sobre, sobre estética y sobre otras cosas, y entonces ellas dijeron, pues aquí hay un libro en ese sentido, entonces ahí yo dije, bueno, denme unos meses, y yo me pongo a hacer el libro entero que estoy traduciendo, y trato de en eso buscar suficientes cuentos para ver si logramos, pues para también si hay suficiente, ¿no? Entonces hice traducciones como de 60 cuentos, los adapté, y de esos 60 escogimos 20, no sé cuántos son los que están en el libro, ya los tres, como haciendo como una cuidadoría de que no hubiera mucha repetición, de que no hubiera, ¿no? de que todo el mundo se era como representado, y ahí, esa fue la parte del texto, después yo escribí la introducción, que es la única parte que yo escribí, realmente, porque todo lo demás es, es, es traducido, ¿no? Ok, ok. La traducción, donde Raspachín, pues se, se, está por ahí, se encuentra a estas millones de noches, y está, queda dormido y comienza a soñar, un poco para apuntar a la cosa de, a ver, esto no es, digamos, esto no es un, un, un recuento directo de mi opinión sobre el conflicto, o de, o de lo que pasa en Colombia, es, es un juego literario, ¿no? Y entonces, ¿cómo juegas? Pues hay que darle, un, por lo menos un grado de, ¿no? de, de, de distancia, para, de tiempo para mostrar lo que está tratando de hacer. Claro, sí, como tomar un poco de distancia con, digamos, que con, con la creación, eh, y, bueno, entonces te iba a preguntar, bueno, el libro, evidentemente, tiene una parte gráfica muy fuerte, eh, de las cosas que más llaman la atención, es, pues, la portada, todas las, el diseño, el borde dorado, todas las ilustraciones que tiene, eh, y el libro, eh, fue ganador de la beca en creación, eh, de, de, de proyectos independientes, editoriales en artes plásticas, le quería preguntar, entonces, ¿cómo fue ese proceso, digamos, de armar el proyecto directamente para la beca? Eh, ¿cómo fue, digamos, eh, de, de, de pasar de tener los textos, digamos, de, de hacer la, la curaduría de, de, bueno, estos textos van a meterle ya la parte gráfica, de diseño, de, 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 de maquetación, de formato, y presentarlo a la beca, ¿cómo fue ese proceso? Pues, esta parte ya es, aquí es donde viene como el genio de las, de las salvajes, realmente, porque, y el crédito desde ellas, eh, lo que, lo que primero pensamos, cuando ya teníamos la selección de textos, era, este libro hay que hacerlo como por lo alto, ¿no? porque también, en términos de cómo se aproxima el lector al texto, pues, tiene que ser, quedar claro, digamos, que es como un ejercicio del absurdo también, ¿no? Que se abra al revés como un libro árabe, el borde del grado, que parezca como esas tradiciones elegantes de las mil de las noches, o algo por el estilo. Sí. Y que la parte gráfica imite lo que está pasando en el texto, es decir, a nosotros no queríamos mostrar como imágenes de, el conflicto colombiano, porque entonces ahí sí el tema se vuelve otro, y además, a mi modo de ver, se rompía el efecto, ¿no? O pues, digamos, como la magia de este collage a la fuerza. Era, lo que usted lee es colombiano, pero lo que ve es arrabe, y entonces, en los sentidos ahí, ¿no? Claro. Sí, está ese. Ese tema, y entonces ahí dijimos, bueno, esto es una editorial muy pequeña, un libro así vale plata. Claro. O sea, muy lindo hacerlo, pero no tenemos la plata. Entonces dijeron, bueno, vamos a aplicar a esta beca del distrito, que a mí me parecía una cosa bastante locura, yo pensaba, nadie nos va a dar plata para hacer un libro así. Ajá. Sí. Y entonces, y ahí ellas también, eso fue Andréita la que hizo, la que hizo Andrea, la que hizo la aplicación, con otro colega de ellos, que ayudó a escribir, como la, como a justificar el libro dentro de una cosa como de, 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 porque es más que un ejercicio, digamos, del absurdo, ¿no? Y que puede ser un libro interesante, en otro sentido. Sí. Y, y se la ganaron. O sea, no sé si compitió con muchos otros libros, no tenía ni idea, o de pronto tuvimos suerte y era el único. pero, ok. Entonces, esa plata fue la que hizo posible hacer el libro, porque sin eso, imposible. en esas condiciones. Sí, no, porque eso también te iba a decir, como que, digamos que el libro se nota, no solo que tiene un diseño y un, un trabajo de diseño de preproducción muy, muy fuerte, sino también de producción, o sea, como de, se nota que se le metió toda la ficha, como, como dices, o sea, que se hizo por lo alto. Y, claro, y sin la plata del ministerio habría costado el doble, entonces ahí se vuelve un objeto inaccesible que tampoco es la gracia. Claro, y, y, y entonces como que, bueno, lo que quiero preguntar es como, o sea, tú ya, en un punto tú te desligaste, digamos, de ese, del tema de la, de la beca, y como del tema de que fuese de artes plásticas, como que tú, tú, obviamente tu gran contribución fue, fue todo el tema de los textos, y ya después, como que esto, esto fue para, de ahí para adelante, digamos, todo el tema de presentarlo fue de las chicas de, de salvaje. Sí, y de prepararlo como, claro, y de prepararlo como, como un libro de artes plásticas, ¿no? Porque eso me parece muy particular, como pues, no, no me sor, particular, pero no sorprendente, porque uno lo ve y uno dice, bueno, obviamente esto, se ganó una vaina de artes plásticas, pero, pero me parece muy particular que el libro sea, como específicamente eso, como que, literariamente es muy rico, están, son textos construidos, digamos, muy cuidadosamente, a mí me parece, y, y, y ver que aparte de eso, tiene una mención como de artes plásticas, como del libro, como objeto, me parece una expresión ya un poco trillada, pero el libro como objeto, también es, es, muy interesante ver que, que tuvo esa, esa distinción tan, como tan particular. Claro, esto fue, esto fue chévere, porque entonces fue como un campo novedoso para los dos, o sea, por mi lado, yo había, no había hecho cosas tan, hacia el lado de plástico, ¿no? Sí. Y por el lado de ellas, que estaban mucho más en lo plástico, que son las dos artistas, no habían hecho nada como tan tirado hacia la literatura. Claro. Como encontrar ese, ese medio, que fue un ejercicio. Y durante todo el proceso de la, de la aplicación y de hacer el libro, pues lo que hicimos fue como ir consultando, dando opiniones, mirando versiones del libro, eh, siempre pensando en cómo se iba a leer, ¿no? O sea, como esa primera aproximación, cuando uno lo abre. Y, y así fue saliendo. Claro, y te iba a preguntar, entonces, las, la, la selección de las, de las imágenes utilizadas, eh, la mayoría son como de, precisamente, de recopilaciones y de antologías de literatura árabe clásica. Tú hiciste parte de, de ese proceso de selección, o, o sugeriste, como, vean, están tales libros, donde pueden encontrar ilustraciones, o eso ya fue también por parte de ellas, en su investigación gráfica. No, sí, eso lo hicimos inicialmente juntos, porque el tema es que los árabes, sobre todo en la Edad Media, eh, no ilustraban, con, eh, no representan personas, ¿no? O sea, toda la arquitectura árabe clásica, o la edición árabe clásica, no, es no representativa, porque, bueno, tiene que ver con, con, como practican la religión. Sí. Y entonces ellos, por lo general, hacen arte simétrico, arte geométrico, abstracto, para ilustrar sus libros. Mientras que la tradición persa, donde son, eh, chiítas y no sunitas, tiene que ver con eso, sí representaban, ellos sí tenían, esas las que se llaman iluminaciones, de libros, como miniaturas de libros, con, con los sultanes, con las caras de los personajes, ¿no? Muchas veces cuando esos libros persas, llegaban al mundo árabe, les tachaban las caras, o se las pintaban encima. Ok. Porque no era bien visto. Entonces, lo que, en realidad, las ilustraciones son todas persas. Ok. Que es un mundo muy similar, pero que tiene esa característica, de que ellos sí pintaban a los, a los tipos, y un poco la gracia era, era eso, era uno estar con el texto al lado, leyendo sobre Pablo Escobar, y después tener aún, una especie de, de, de Pablo Escobar, pero de la Bagdad, del siglo XII. Claro. Sí. En la ilustración de al lado, ¿no? Un poco con el mismo gusto, como, exagerado, del traqueto, pues llevado a otro nivel, porque los árabes son más, más exagerados todavía. Ok. Pero entonces eso, y ahí buscamos en, uf, en muchas colecciones, muchos libros, yo fui a varias bibliotecas del Cairo, a buscar ilustraciones, ahí lo que se ha complicado era, era, obtener las imágenes en alta resolución. Claro. Conseguimos muchísimas imágenes, que nos habían podido servir, pero que estaban en archivos malos, o que estaban en colecciones de bibliotecas, en Estados Unidos o en Europa, donde nos cobraban 200 euros, por usar cada imagen. No. Este tipo de problemas. Entonces al final, Andrea encontró una colección, de, de ilustraciones de libros persas, en alta resolución, en la biblioteca de Nueva York. Sí. Y les escribió, para pedirles permiso, y le dieron permiso para usarla, sin, sin costo. Qué bien. Que también fue muy lindo, porque entonces son todas del mismo, estilo. Sí, sí, ese te iba a preguntar. Y después toda la parte como ya de Rococo, como la parte de la ilustración que se europea, de esas imágenes, ella sí lo sacó como de unos manuales de arquitectura, y de diseño del barroco. Toda la parte digamos como occidental, que está en el libro. Y se puso a jugar un poco un juego similar al que sea yo, en palabras, pues hacerlo en imágenes, con esas dos como tradiciones gráficas. Ok, entonces la persona que está detrás de toda la ilustración es Andrea, Triana. Sí, sí, sí. Ok, excelente. Me parece, sí, es muy impresionante y también ver, digamos, como eso, pues lo que decías, como las ilustraciones son de alguna u otra manera, son de alguna u otra manera representaciones de lo que uno acaba de leer, pero con personajes de otro lugar, sí, como que una de las virtudes del libro es que, o sea, ubica, pues precisamente por todo el juego gráfico, ubica a personajes que son muy conocidos para uno, ya sea que sepa por qué, o que simplemente se sepa el nombre, y de repente le pone a uno una escena similar a la que acaba de leer, pero con personajes con veces, cimentas completamente diferentes en paisajes, completamente diferentes de cultura, directamente, completamente diferente. Exacto, con la idea de que, de que también un poco de sugerir, es que la historia de la injusticia y del abuso de poder es toda igual, en todas, donde uno vaya, en cualquier país, es la misma. Sí, y con eso te quería preguntar, de tu experiencia de vivir en el Cairo, que eso, que, ¿qué similitudes encontraste, digamos, en el día a día, de, de cómo viven los egipcios, y cómo vivimos en, en Colombia, o que podrías resaltar, digamos, que hay ahí, como, de conexión? Pues hay una cosa bastante, digamos, así, como, como, como que salta a la vista, que es como, eh, bueno, dos cosas, uno, eh, como, la, la improvisación, digámoslo así, o el arte de vivir, sin mucho plan, ¿no? Ok. Que entonces lo obliga a uno, a interactuar mucho, ¿no? Entonces, como al ser sociedades, que no están planeadas al último detalle, y donde tanto de su funcionamiento es informal, y es un poco aleatorio, o caótico a veces, pues eso, hace que la ciudad también sea mucho más comunicativa, ¿no? Porque uno todo el tiempo necesita, pues saber cuál es el bus que viene, pues tiene que preguntarle a alguien que está ahí, claro, ayudar a uno, a uno, en el Cairo uno lo sacan de la casa para ir a empujar un carro, así tal cual, con ningún tipo de esas. Necesitamos que ayuden, ayuden, ayuden. Claro, ayuden, o sea, cuando alguien te ayuda hay que ayudar, porque, porque si no, nadie puede, o sea, si no ayudan, nadie puede. Claro. Es muy contrario a ese modelo europeo, de todo está, tan. Pensado. Pensado por el Estado, y centralizado, que para todo hay un teléfono, y hay un protocolo, y hay un número, entonces uno ve un muerto en el metro, y le pasa por encima, porque uno piensa, pues ya alguien vendrá a recogerlo. No estoy exagerando, pero, no, hay un poco como esa idea, entonces esa parte es, es muy linda, porque también lo obliga a uno, como a meterse con la gente todo el día, y para aprender el idioma, pues fantástico, porque, sí, porque uno le grita en árabe en la cara, hable o no hable, eso da igual. Intimidante también, o sea, al principio, pero también la gente es muy, muy querida, entonces, y les da lo mismo, si uno lo habla o no lo habla, igual le hablan en árabe. Claro, la gente no suele hablar inglés. No, muy poco, muy poco. Ok, claro, pues sí, también eso es similar acá, también muchas de las personas. es similar, total, y por ejemplo, todo lo de la estructura familiar, pues que la gente lo vive con los abuelos en la casa, que uno está con una cercanía muy grande con los papás, que tiene una relación muy cercana con los papás, pues en la medida de lo posible, de grupal, de grupos de amigos, de toda la vida, este tipo de cosas, como muy gregario, a mí también me agrada mucho, porque me hace sentir más en casa que en otros lugares. Claro que en Europa. Y como fue esa experiencia de escribir sobre Colombia, estando en esa, pues digamos, como todo mezclado, en el sentido de, ya estabas con un proyecto de hacer una mezcla literaria entre Egipto, perdón, entre literatura árabe y Colombia, estabas en un lugar que me acabas de contar, porque te parece muy similar a la vivencia latinoamericana, como fue esa experiencia de escribir estando allá, sobre Colombia, sobre algo, sobre historias tan colombianas, y también con esta otra expresión, que me parece trillada y terrible, pero como sobre una Colombia profunda, sobre como no, no el diario vivir de las ciudades, sino sobre la Colombia, que muchas personas no alcanzamos a vivir nunca en carne propia, como fue esa experiencia de escribir, de eso tan colombiano, desde, desde tantos kilómetros de diferencia. Pues, no sé, a mí a veces me, yo me acordaba cuando, sobre todo cuando era más chiquito, que los escritores siempre decían, los escritores que vivían en otros países, que son muchos, por ejemplo, los argentinos, que de alguna generación estuvieron todos afuera, siempre les gustaba decir como, que la, que la distancia es lo que les permitía, ver a su país, como con, como, como completo, ¿no? Y a mí eso siempre me pareció como, que sonaba muy chévere cuando uno lo decía, pero yo no sé si realmente sea cierto, o si yo lo crea, pero es lo que yo respondía mucho tiempo, es que no estoy seguro, sí, porque me sonaba como, como inteligente, pero, de pronto es verdad, de pronto es verdad, pero yo no sé, no sé si eso sea cierto, lo que sí sé es que a mí sí me gustó mucho, eh, esto de lo que te hablaba al, al comienzo, y era como esta cosa de estar haciendo algo, en un contexto que no, donde, donde uno ni siquiera podía ni contarlo, o sea, me preguntaban amigos, ¿qué está escribiendo? Yo, es que ni para qué le cuento, porque uno lo va a entender, sí, como, me demoró tres horas contándole, no te voy a contar, la historia de Colombia está completa, y encima el libro está en español, nadie, entonces siempre he tenido, no, llevo años viviendo en grupos de amigos, que no, nadie me puede leer, lo cual de pronto es bueno, por eso tengo amigos. Ah, que, ah, claro, o sea, la mayoría de tus amigos, hablan árabe, y no, nada, español, cero. Claro, o en Europa también, pues, ah, sí, el escritor, pero nadie ha leído nada de lo que ha escrito. Claro, entonces, él escribe, él escribe. Y, y por otro lado, también me gusta, si es como esta cosa de estar escribiendo desde una posición como alejada o como diagonal, no por esa cosa, no, sino uno porque yo vea Colombia más clara, porque la verdad es que no lo sé, pero sí porque me siento más cómodo como en esa posición, que estando en Bogotá, eh, no sé, bueno, tampoco sabría qué estaría haciendo, pero, pero nunca me interesó como tomar esa posición de como intelectual público, me da, le tengo más confianza, no la critico en otros, pero para mí, eh, me gusta como, como que entro y salgo cuando me da la gana y hago, y hago lo que yo quiero, sí, como que me da una libertad muy linda de decir, yo no pertenezco a ningún parche, y a veces cuando llego a Bogotá, pues, conozco a algunos escritores de mi generación, ¿no? Sí. Y a veces pasa que, ah, estos ya no le hablan a estos, y yo, pues, amigo de todo el mundo, pues, amigo y amigo también, porque no, no participo, ¿no? O, sí, hicieron una entrevista para el tiempo, y era una entrevista, era venezolana muy chistosa, y me preguntó, la primera pregunta fue, Matías, ¿de verdad existes? Ah, sí, la leí, la leí, sí, porque, bueno, después la entrevista se la editaron unos editores salvajes, y entonces la volvieron una cosa incomprensible, pero la entrevista original, era chévere, y, porque ya decías, que me pusieron a investigar sobre ti, no sabes quién eras, y en internet encontré que eras un chileno de 70 años, un boliviano, un bolivista, sí, uno busca a Matías, y sale, sale como un escritor por allá, argentino, y, y aparte sale como un jugador del Santa Fe, una vaina así. Exacto, y entonces, y a mí eso, pues me da como risa, pero a la vez, como que a un nivel al que me satisfacé, claro, pienso, bien, pues así no me joden, y puedo hacer lo que me gusta hacer y ya. Sí, sí, ¿no? y, y bueno, o sea, me parece que también, pues no sé, mi experiencia leyendo este texto fue como una literatura muy original, y también como esta, esta, esta particularidad de la búsqueda en internet, que ya es como una cosa tan normal, que es como, bueno, y también algo que se busca mucho, ¿no? Porque, y sobre todo en las letras y, y en este tipo de mundos creativos, uno busca que, que si buscan su nombre salga uno, y salgan sus cuentos, y salgan sus, sus reseñas, y salgan sus cosas. Claro, claro, claro. Y esto también, como, como esta, esta característica te hace como más, a mis ojos, como más, así como más. Alimenta la leyenda, claro. Alimenta la leyenda, alimenta la leyenda de que es un mito, de que, de que no existe, de que es un man que, que vive por allá en Egipto. Exacto. Y, no, o sea, y obviamente, es decir, también yo estoy, bueno, estoy jodiendo, pues también yo tengo, pues mi, mi vanidad, ¿no? Y también, a veces me pasa como, ah, invitan a todos mis amigos a una conferencia de a mí, no me, ni se acuerdan de mí, entonces, de pronto podría tener una página de Wikipedia, a ver si, alguien me gusta. a ver si, un LinkedIn, por lo menos. Un LinkedIn, así relajado. Sí, sí. Pero en realidad, sí, no sé, si me parece que, de pronto es como una concepción anticuada de la literatura, eso yo lo acertaría felizmente, pero como que yo sí creo que uno, uno, un novelista tiene en algún nivel una responsabilidad de, de, de tener algo interesante que contar, o por lo menos de ver, de estar en contacto con, con la diferencia para poder, para poder contar, ¿no? Pues como que en un sentido muy, muy anticuado, digamos, hablamos del contador de historias, pues, pues si es el que se va a otro lugar y vuelve y cuenta a su, a su, a su, a su pueblo, porque si no, ¿de qué va a hablar? ¿No? Sí, a veces me frustra un poco como, como, como la quinta novela que leo sobre la literatura del yo, de un personaje chapinero, hago como, bueno, es que, no, esto es lo que yo estaría escribiendo si me hubiera quedado aquí, sí, pues como que. Claro, sí, sí, eso tiene que ver, pues eso, con todo lo que tu experiencia personal ha alimentado tu, tu literatura y tu manera como tan, tan particular de escribir sobre Colombia, porque también, digamos, con esta novela que sacaste de pintura fresca, también es como una, un, me sale de palabra, como la expresión en inglés, pero como, como una manera de tomar, eh, la, la, la historia colombiana que no se suele hacer, o sea, que no se suele, bueno, otra vez, ficcionar con personajes históricos, eh, se suele mantener como más, académico, más, eh, y bueno, y tú que vienes de la historia como más, lo más apegado a los hechos, o sea, las crónicas del tiempo que se, posibles, eh, y cómo tomarse esa libertad literaria, me parece que me parece, es muy interesante, y también, seguramente, pues tal vez lo has ganado de, de todas estas experiencias de, de ser un extranjero, hasta en tu propia tierra, como diría Shakira. Eh, esto. Muy bien, muy bien. Esto, bueno, ya para ir cerrando, eh, te quería preguntar, como sobre un texto en específico, que creo que fue mi cuento favorito, de, de, de sueños de Raspechín, que es un encuentro desafortunado, eh, quería leer como una parte, que, que me parece muy colombiana, y te quería preguntar, como sobre, eh, cómo fue, cómo, cómo, cómo era, si te acuerdas, cómo era el texto original, como que decía. Vale. Eh, bueno, dice, cuando volvíamos a la casa, con la partera, y dos muchachitas, que le cargaban los untéxilios, oímos los aleridos de un bebé, y lo encontramos tirado en la cama, sin rastro de la mujer. ¿Pero qué está pasando aquí? Le dije a la partera. ¿Será que los vecinos se la llevaron, porque nos demoramos demasiado, pues? La partera envolvió al bebé en una manta, le puso polvo de galeno en los párpados, y me pidió su plata. Viéndome solo con la criatura, pensé en matarla, pero me contuve. Me dije, ¿por qué me voy a desquitar con la criatura, pues? Decidí entonces dejarla en la calle, pero cuando, a la medianoche, puse la canasta en la puerta de la iglesia de la plaza, una mujer empezó a gritar por la ventana, y en un instante estaba rodeado por unos policías. Esos me llevaron a la casa de Cristo Malo, que era el jefe de ese pueblo, y Cristo Malo me pidió que le explicara mis actos. Le conté toda la historia tal como ocurrió, pero no me creyó una palabra. La verdad es que vos mataste a la mamá de ese niño, así que más bien decime quién era, me dijo. Pero yo insistí en mi versión, y entonces Cristo Malo me mandó a meter al calabozo de la policía, y el juez, el alcalde y Cristo Malo se repartieron mi plata. Estuve tres años en la cárcel, hasta que el pueblo se lo tomó la guerrilla, y el comandante mandó liberar a todos los presos. Salí sin nada a mi nombre, y averiguando por el paradero del niño, me enteré que había muerto a los dos años. Ese día juré que no volvería a medir a una mujer, ni siquiera a los ojos. Uy, se cuenta es terrible. Es terrible. Y ocurre en Tumaco. Así. No, me pareció, pues me pareció genial. Y no puedo evitar preguntarme qué contaba la historia original, si era muy diferente a esto. Digamos que aquí lo cuenta desde primera persona un paraco, y tal vez dice, todos los paracos estaban tomándose un aguardiente en un bar. Lo cuenta un paraco, y bueno, aparte del hecho que ya hemos hablado, pero pues que me gustaría resaltar que digamos esta manera de hablar de estos personajes tan sombríos, los humaniza, y de alguna manera te permite entrar en diálogo con ellos, de nuevo, no justificándolos, ni diciendo, bueno, pobrecito, no lo quería la mamá, entonces por eso mata, sino los humaniza, los vuelve gente de carne y hueso con la cual uno puede dialogar a un nivel literario, a un nivel filosófico, a un nivel que uno puede preguntarle a alguien, usted por qué hace eso, y esa persona puede contarle a uno la historia de por qué hace las cosas que hace. Eso por un lado, y por el otro eso, me pregunto como quién era el paraco en el original, quién era esta mujer, quién era la guerrilla que se tomó el pueblo y después lo liberaron, quién era Cristo malo, todo eso. Pues, pues a mí ese cuento, la verdad es todo tal cual. Yo, a mí me pareció muy, muy raro ese cuento, porque me parecía como muy contemporáneo para ser tan viejo, ¿no? Sí, incluso en un contexto árabe, es de como una carga psicológica oscura, que me sorprendió bastante, porque a veces estos cuentos son muy, más, un poco más folclóricos. Claro. Y entonces ya me llamó la atención y por eso me gustó, aunque, aunque es durísimo. Pero, eso, eso, eso por un lado. Entonces, la parte como de las, no, los diálogos y las descripciones, aparte de, pues, de cambiar en la forma en que hablan, es, es tal cual. En el original era como una, pues, el tipo, era sencillamente, es decir, si habla de primera persona y no especifica quién era, digamos, el que hacía. Cuenta que eran dos, ah, no, mentiras, cuenta al principio que eran dos, ah, ¿cómo se llaman? No sé, no sé la palabra, los que traen cosas ilegales a un país. Contrabandistas. Eso, dos contrabandistas, que estaban tomándose un té en un toldo. Ok. En una carpa. Y, y entonces uno le cuenta la historia al otro, pero es tal cual. Y lo de Cristo Malo, bueno, es que, es que ese nombre es espectacular, ¿no? Sí. Es buenísimo. Yo pasé, hace años, cuando el proceso, bueno, después del proceso de Justicia y Paz, yo tuve un trabajo que era desgrabar muchas de las audiencias de paramilitares de Justicia y Paz. Entonces, era un trabajo eterno de desgrabarlas, para, para que unos periodistas pudieran analizarlas después. O sea, un trabajo bastante técnico, pero pues en el tiempo pasaba horas y horas escuchando a estos tipos rindiendo indagatorias. Ok. Y es realmente impresionante, aparte que es impresionante en todo sentido, también a un nivel lingüístico, lo que hacen con el lenguaje, en relación con, con, con la culpa, y como están tratando todo el tiempo de justificar sus acciones, aunque saben que son, aunque llegan momentos en que saben que son injustificables, y entonces comienzan a usar todas frases como impersonales, ¿no? Se dio la orden de que al tipo se le mochara, y entonces la cabeza se le mochó, y es como extrayéndose a ellos mismos de la ecuación, como, a ver, usted le mochó la cabeza, ¿cómo así? Y alguien se le ordenó, o sea, ¿cómo así que se ordenó? Claro, ¿quién? Como si el tipo estuviera, te la volvía el solo, ¿sabes? Es como, no, te la volvía el solo, lo tiró usted. Entonces, pero es muy interesante como a ese nivel de, de, de como la, la culpa distorsiona el lenguaje, ¿no? O la manera en que se relatan, sus sucesos, y uno de esos era Cristo Malo, o sea, ese tipo sí es un paracuerda, de menos, de grado menor, de rango menor, pero de una de las audiencias que escuché, y era como el tipo, me llamo no sé quién, alias Cristo Malo, yo pensaba, puta, pues que, que eligen los nombres como muy bien. Sí, sí, total, así como peligroso, eh, eh, bueno, pues que, que interesante, y, y cómo fue, digamos, pues ahora, ¿qué dices? Que este, este texto, el original, ¿te parecía como por sí solo muy llamativo, como muy diferente a lo que, a lo que solía leer? ¿Cómo fue esa, ese proceso de selección de los, de los textos que tú dijiste? Bueno, este sirve, este no sirve, este sirve como, había como un criterio general que aplicabas, o, o cada texto te hablaba en específico y decías como, uy, aquí está Diomedes Díaz, uy, aquí está Escobar, uy, aquí está Tal. era más como un, como un ensayo de error, o sea, de pronto si uno lo, se pone como a estudiarlo, si hay, los que compartían, o sea, los que hablan de elementos que sí, que me parece que se comparten en, en, en Colombia, entonces esos son los que sirven, ¿no? Hay otros que están centrados sobre cosas, por ejemplo, discusiones religiosas, entonces esos eran muy difíciles de traducir, porque las, las religiones no traducen necesariamente, ¿no? De traducir culturalmente, digamos, entonces yo lo que hacía era más sencillo de error, es decir, agarraba un cuento, lo traducía, y, y trataba de cambiar los nombres, bueno, ¿será que funciona con un guerrillero? ¿será que funciona con Uribe? ¿será que funciona con? Y si, y si me hacía como la, como, como el click, por decirlo así, como si era, está buenísimo, ¿no? Digamos, dice algo, podría pasar en, en una, en una fantasía, de colombiana, escrita en este lenguaje, ¿no? Como una especie de fábula del, de la, sí, sí, podría funcionar, y entonces hay unos que funcionaban, y entonces esos son los que elegí como para la primera selección, y hay otros que no funcionaban, o sea, hay otros que, por ejemplo, el de Dios, me des días que mencionas, el original es dos poetas árabes que se encuentran en el cielo, ¿no? Ok, pero, sí, y entonces yo pensaba, bueno, la poesía árabe, o sea, los poetas en el mundo árabe medieval son muy, son unas figuras como de mucho, peso intelectual, sí, sí, y son muy populares, que es una cosa como pues, que no, que en realidad no existe, o sea, intelectuales de muy alto nivel, muy populares, claro, sí, total, eso me parecía complicado, ¿no? uno o lo otro, sí, sí, hay que elegir, toca elegir, exacto, y entonces yo le intenté ese cuento, me gustaba, porque me parecía que el diálogo era espectacular, un tipo diciéndole, sí, me llegué, o sea, califiqué para el cielo, pero no, pero no para el mejor barrio, claro, fue para lo que me alcanzó, así como, hasta aquí, exacto, y lo traté con poetas antiguos, colombianos, no servía, pues mentir, como José José Silva hablando con Rafael Pombos, no tiene ningún sentido, y además se salía del contexto noventero, ¿no es cierto? lo intenté con poetas contemporáneos, pero pues Juan Manuel Roca, pues no, sí, o sea, no daba. y es que, claro, y es que lo chévere es que, por ejemplo, esos personajes, pues tienen, o sea, Diomedes Díaz y Rafael Orozco, tienen mucha más, abarcan muchas más personas, o sea, muchas más personas saben quién son, quiénes son, claro, y eso fue, exacto, y eso fue, y eso fue una, como una, como una realización linda, y fue pensar que es que, claro, es que la poesía, desde hace bastantes décadas, en Colombia y en América Latina, yo podría decir, la poesía está en la música, la poesía popular, la poesía que la gente toma como poesía, y que la usa, digamos, para sus vidas, y que cita, y que recuerda, ¿no? Está en la música, es que no está en un libro hace mucho tiempo. No, no, total. Yo, yo por eso me metí una pelea buenísima en Facebook, cuando le dieron el novela Bob Dylan, porque yo salí como a defenderlo, yo no iba a salir a decir nada, pero salieron tantos amigos a atacarlo, que yo salí a defenderlo. ¿De quién? Y yo pensaba, de cuando le dieron el novela Bob Dylan. Ah, ok. Porque la crítica de los académicos era, pero esto no es un escritor, ¿no? Y yo pensaba, pero ¿por qué está de definición delirante de la literatura? Pues la literatura está en todas partes, la literatura también está en la calle, y también está en el Transmilenio, y también está en la música, evidentemente. Claro, claro, sí. ¿No está solo en los libros de 200 páginas? Sí. Y mucho menos hoy en día, o sea, si estuviéramos en España en los años 30, pues vale, los poetas son populares, pero hoy en día. Claro. O sea, sí son, pero son músicos, ¿no? Claro. Variablemente. Sí, es como un elogio ahí, como a la dificultad de la intelectualidad, como de que sí es fácil de aprenderse la canción, o si usted creció escuchándola, no cuenta como literatura, no cuenta como poesía. Claro que es puro esnovismo, es lo único que es esnovismo, y es una actitud muy de élite, de decir, nosotros somos los que decidimos qué es literatura, porque si no, se nos acaba el negocio, ¿sí? Claro, total. De cerrar el ranchito, y la literatura no funciona así, la literatura justa de toda la gracia, es que es libre, y todo el mundo la puede hacer, y no hay que pedir permiso a nadie, y no hay presidente del club, ¿sí? O sea, como que no, no, o sea, mismo ocurre, si pienso en un poeta nacional colombiano, pues pienso mucho antes en el Zombelandia, que en Juan Manuel Roca, toda la vida. Sí, total, ¿no? Justamente porque sus palabras están vivas, entonces, claro, entonces de ahí yo pensé, pues en los noventas, ¿quién era el poeta pular? Pues Dios me es, usted lo no le guste, y Rafael Orozco, que además eran grandes escritores, además, o sea, realmente muy buenos. Sí, a mí, a mí me pasó algo muy bonito con ese texto, y con, y con otro que es, que inicia como con los primeros versos de la creciente, del binomio. Ah, sí. Me pasó algo muy bonito, que pues yo, yo soy de Santander, yo crecí en Bucaramanga, y allá se escucha muchísimo vallenato, yo creo que más vallenato que en la costa. Entonces, o sea, yo, yo leo esos versos y yo no puedo pasar por alto como si fuese un, algo más. O sea, yo tengo que cantar la canción en mi cabeza, tengo que leer esas líneas cantándolas. Y eso, eso, pues eso me, me pareció muy bonito porque conecta desde una cosa muy, como muy instintiva, para mí fue como muy instintivo, o sea, fue como muy, no tengo que pensarlo, no tengo que decir, ah, claro, tal poeta que leí, tal antología, sino como, pum, de una, soy yo a los cinco años, escuchando en la grabadora la creciente, y después a los diez, y después a los así, como, o sea, toda la, toda la vida. Claro, no, a mí me pasa, a mí me pasa lo mismo. Bueno, a mí me pasa a veces con la creciente que ya me toca parar, como hacer referencias a ese, porque lo pongo en todos los libros. Ok. Ahora termino la novela que va a publicar el año que viene, que nada que ver, y hay una parte en que un obispo llega a un pueblo, y está escuchando la creciente en el, es que es, no sé, es que es muy bueno, ese comienzo, y me pasa lo mismo como intuitivamente que, ¿no? Y oigo la mujer que yo más quiero, yo pienso, pues Clara, pues es Clara, o sea, sí. No, no es ninguna otra, es ella. Claro, no, muy interesante, sí, esa, esa parte me, me pareció, excelente como ese recurso a, a esos lugares tan comunes, y tan viscerales, de alguna manera, como que, no, no son nada, como, bueno, para mí no es, no es como un, lo que uno llamaría un gusto adquirido, sino es como un, algo que está en mi memoria, y ya, como ineludiblemente, yo me voy a morir con, con esas tonaditas en la cabeza, las voy a tener por siempre. Claro, es lo que decía un amigo, si yo pudiera, si yo pudiera usar el espacio que tengo de memoria en el cerebro, con todos los reggaetones que me sé involuntariamente, podría aprender muchas cosas, podría llenarlo de cosas interesantes. Claro, podría dominar el mundo, sí. Claro. Esto, bueno, y ahora sí ya para terminar, dos preguntitas que son como unificadoras de, de este número que, que, que se piensa sacar de entrevistas a autores contemporáneos. La primera es, ¿por qué crees, y bueno, crees que es importante escribir cuentos en Colombia? Uf, está difícil. Sí, sí. A mí me parece que, yo no sé si es importante, o sea, ok, bueno, depende uno que entienda por cuento, ¿no? Porque pues este es un libro de cuentos, pero a la vez, a la vez no lo es, o por lo menos no en el sentido de el cuento, la tradición del cuento latinoamericano, ¿no? Sí. A mí esa tradición me parece que siempre estuvo un poco, no, no, nunca estuvo tan viva en Colombia como en otros países, como que si somos unos lectores más de novela que de cuento. Sí. De alguna forma, de poesía antiguamente y después de novela. Sí. Más que cuento, pero evidentemente pues es un formato muy, muy, muy poderoso, porque es muy al grano, ¿no? Porque uno se puede permitir contar personajes que no tienen familia, que no tienen contexto, que no tienen tías, sino ir directo a la, como al centro de la acción. Sí. Y entonces en ese sentido es bastante útil. Pero digamos yo, aunque me gusta mucho escribir cuentos, y empecé escribiendo cuentos, nunca publiqué un libro de cuentos, digamos, sin contar este, y quizás es porque siempre me pareció que lo que es raro son las colecciones de cuentos que no se relacionan, ¿no? Claro. Como un libro de cuentos que forman una pieza más grande, lo entiendo mucho mejor, que una colección de cuentos aleatoria, digamos. Porque me parece que también de, incluso como lector me cuesta un trabajo a veces, ¿sabes? Porque quiero seguir leyendo, pero entonces el cuento salta a otro, el siguiente cuento salta a otro universo, a otra cosa. Claro. Y entonces me parece que, que tal vez como conjunto, quizás yo diría eso, que como conjunto, para hacer un libro más grande, o para una pieza más grande, los cuentos sí son, sí son muy poderosos, pero que individualmente, también de pronto porque se ha perdido mucho la publicación, la lectura de cuentos individuales, ¿no? O sea, hay muy pocas revistas que publican cuentos, los periódicos que en algún momento publicaron cuentos, eso ya no existe prácticamente, no están por ahí, no hay como una, no tenemos como una práctica de leer cuentos, muy fuerte, eso pienso. Ok. Y, la siguiente pregunta, ¿cómo definirías qué es un cuento, qué es un cuento en una frase? Más difícil todavía. Sí. Porque pienso, claro, en qué tipo de cuento. De pronto, como en un sentido más, más, más contemporáneo, tal vez, como menos del boom, pienso que un cuento, es como la foto de una situación psicológica, digamos, o pues dramática, ¿no? Ok. Entonces, donde uno no tiene, donde digamos, solo lo que está dentro del marco cuenta, y lo que no, y todo lo que está por fuera, se da por sentado, ¿no? Sí. Exacto, a diferencia de la novela, donde uno tiene que, donde uno tiene que, como que, incrustarla en la historia, de alguna forma. Claro. Como, sí. Buscar las relaciones con todo, mientras que el cuento no, es más fotográfico, en ese sentido. Sí, eso, bueno, eso está bastante bien logrado, en, en Sueños de Raspachir, me parece, como que, lo, lo que no se dice, lo que dice solamente, el nombre, de, de Tirofijo, por ejemplo, es, es, muchísimo, sí, como la fotografía de Tirofijo, haciendo un ejercicio, de, hacerse el pobre, para ver qué piensan de él, dice un montón, de todo. De la, de la vanidad, claro, y de la inseguridad. Claro, y, y, y de, y uno decir, bueno, yo me imaginaría Tirofijo haciendo eso, porque, o sea, es un rey que, digamos que tiene sentido que haga eso, entonces, es como todo lo no dicho, todo lo que dejas por fuera de eso, que no hay necesidad de explicarlo, que, que la belleza es que esté así, y que uno al leerlo diga, ah, este tipo sé quién es, sé qué hace, sé por qué haría eso, eso, esa parte me parece que está muy bien lograda en el libro. Yo, yo no me acuerdo quién decía esto, la verdad, de que lo entiendo tú si te acuerdas, pero era que en la novela, era algo así como que en la novela, uno escribe con las palabras de uno, y las imágenes de uno, y en el cuento uno escribe con las imágenes que ya están en la mente del lector, uno escribe con, sí, uno escribe con las palabras, uno lo que hace es manipular lo que ya está en la mente del lector, digamos. Ok. Ok. Entonces todo lo que se hace es sugerir cosas que después despiertan, cosas que ya están en tu cabeza. Sí, no, total. Es como un anti-escribir, de alguna forma. Sí, sí, lo dijiste muy bien, pero como lo que me pasó con el libro fue exactamente eso, como un despertar y un remover de cosas muy íntimas y muy, que yo decía, es que esto me habla a mí como colombiano. Claro, claro, claro. Esto, y eso me pareció excelente. Bueno, para finalizar, no sé si estés interesado en hacer como una promoción de, de, de lo que venga de, de tus publicaciones o de redes sociales o algo así. Pues de redes sociales no tengo, no tengo muchas, pero. Ok. Pero tengo por ahí un Instagram, donde pongo un portal de libros, pero la verdad lo hago muy de mala gana. Ah. Y de libros, bueno, está esta novela que va a salir el año que viene, o sea, que te va a falta. Sí. Y de pronto, ah, de pronto más interesante es un libro que vamos a hacer con salvaje este año, que es otro, digamos, un, un, digamos, como un nivel más de tontería por encima del raspachín. Digamos, este ya más, más descarado, que es otro trabajo como de adaptación literaria o de, el libro pensado más como desde la, como desde la intervención artística. Sí. Que es una edición de la María de Jorge Isaacs. Sí. en la que están cambiados todos los géneros de los personajes. O sea, todos los que son hombres son mujeres y los que son mujeres son hombres. Y todos los personajes venidos, bueno, son masculinos. Se llama Mario, de Jorge Isaacs. Buenísimo. y un poco la idea, pues es, no, como este texto que, pero también lo tiene como ahí como, como pendiente todo el tiempo, no? Como que yo solo puse a editarlo en el colegio. Sí, sí. Y que después, cuya lectura después en realidad es, 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 no sé, es complicada. Yo intenté releerlo este año y de ahí salió el proyecto, eh, como con una idea de, bueno, me tocará leerlo algún día otra vez, como con seriedad. Claro. Y realmente sí es muy pesado. Tiene muchos, tiene muchas cosas muy interesantes, pero también es muy pesado esta idea, sobre todo en términos del papel, eh, de, de los hombres y las mujeres, del, de los esclavos y de los dueños de los esclavos y todo esto. Eh, y que haciéndole bastantes ejercicios, como de adaptación, para ver si se podía como, revolcar un poco y sacarle lo que tiene interesante, o, o resaltar lo que tiene absurdo, terminamos, eh, haciendo este juego bastante tonto, pero que creo que produce unos resultados muy chéveres, o no leo el libro, y realmente ya parece una obra de ciencia ficción, buenísimo. No, pues. Entonces, pues ya se está por salir, para que lo tengan pendiente. Gracias. 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 Gracias.